Hola a todos y bueno, bienvenidos a la parte número 10 de Bioshock Infinite Y bueno, teníamos que ir a Shenetown o algo así ¿Qué es eso? Ah, ya ¿Qué es eso? En la mano A ver, ayuda de trampa de cuervos Y bueno, botequín Y necesito munición de carabina ¿Qué se llama esta? Cañón de Rafa ¿Puedes guardarte esto? No le entrega pavantes inflamados Si quieres preguntarme, pregunta ¿Sobre qué? Ni idea Yo no quería... No pasa nada Yo tengo tan poca idea como los demás Quizás Sonberg lo sepa, pero no dice nada Lo siento ¿Por qué? ¿Por qué? Así puedo llevar... Ok Fusil de afición No consigo ver nada Ah, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser Pues cada vez se pone más difícil Pues cada vez se pone más difícil esto No, no puede ser ¿Sabes que soy una especie de... Un bicho raro? Una chica que puede resucitar a los muertos Y cuyo único conocido es... Una especie de pájaro gigante... Una especie de pájaro gigante... Un bicho raro 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 gigante... No, pues no tiene nada... ¡Suscríbete! 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 ... A ver tengo que agarrarlo A ver que está por allí Hay que dar la vuelta ¿Qué es eso? ¡Gracias! Dios ¡Ahí tienes! ¡Eso servirá! ¡Ahí tienes! ¡Eso servirá! ¡Ahí tienes! ¡Eso servirá! No lo puedo hacer No tiene sal Ah, Dios No, Dios ¡Suscríbete! 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 ¿Podrías abrir esta cerradura? Parece fácil Lo tengo Depósito Bull House Bull House Me recordaba las oficinas de Pinkerton Un edificio de espectro quién sabe qué A ver, entonces Antiga 20 Suc statues 20 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! Creí que era alguien más allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Fujo! ¡Sales! ¡Vamos! ¡Fujo! 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 ¡Señor Fulca! ¡Señor Fulca! ¡Señor Fulca! ¡Fujo! ¡Fujo! ¡Ah! ¡Fujo! 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 ¡David y Goliat! ¡Chocan estos patrulleros! ¡No! ¡Aquí va! ¡Fujo! ¡Fujo! ! ¡Fujo! 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 ¡A ver! Ahí, las herramientas Ahora solo hay que llevárselas a los Vox Y tendremos nuestro dirigible Cerrado Elizabeth Vale Ah, necesito munición de escopeta Al depósito Pues está claro que no vamos a poder llevar todo esto hasta el taller Dios, no planeamos esto detenidamente ¿Qué es eso? Aparece un desgarro A otra versión de esta sala En la que no hay ninguna herramienta Si las herramientas no están allí Pues estarán otra vez en el taller Porque si atravesamos ese desgarro No creo que haya marcha atrás Seguro que quieres seguir Abre el desgarro Solo hay de otra Vamos ¿Vamos a cambiar? Vamos, volvamos con el armero Y finalicemos el trato Pretendo estar en ese dirigible Y dejar atrás este sitio cuando antes Porque si los Vox Consiguen sus armas Habrá una revolución Como en los miserables Esta gente conseguirá tener una vida mejor Ok, entonces Por acá arriba supongo Vamos a probar esta No quiero mezclarme en esto En cuanto consigamos el dirigible Nos largaremos de aquí Ok, nada más tenemos que ir en la armería otra vez Es un relajo esto Uy, pero todavía estamos aquí No, pues sí, está lejos ¿Qué amable? Duerme en su mansión en una colina, mientras tú te acuerdas en un lecho de pájaros. El mayor pecado de todos. La madre de todos. Es como una rebelión. La madre de todos. Es que no entiendo, o sea... La madre de todos. Oh, ya. Ok, ok. Ok, ok. No, 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 ah No, 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 ah Sí, 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 sí 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 ¡Eres Booker de Witt! ¡El héroe de los Vox! ¿Pero de qué coño están hablando? ¿Quién sabe pero solo...? Recuerdo dirigir a los Vox. Slate y yo... ...lazamos el salón de los héroes. ¿O qué? ¿Dónde? ¿Estás hablando? Cuesta pensar. Hay... ...dos recuerdos ocupando un mismo sitio. Y vamos a largarnos de aquí en el Primera Dama. ¡Vamos! Ya, rápido. ¡Vamos! Vamos a curarlo. Pero... Bueno, es que lo voy a parar aquí. Espero les haya gustado este video. Y nos vemos en la próxima parte. Bye.